¡Mi papilla! La señora de la casa es un elitista, pinta cuadros de frutas y se crea artista, juega a canasta, toma martinis y al guarda espaldas la parece en bikini mientras yo lavo los platos mi jefe dinero de un expresidente es el mandato Que muchas veces no es la versión oficial Y es una de las ventajas que has tenido como actor que te ha tocado hacer personajes de época que eso es muy padre Porque te remonta a esa época, el cómo se vestían, el cómo comían, el cómo vivían. Y personajes más actuales como tenemos ahora en Las Macreas con Mario Espinosa. ¿Qué viene para Mario Espinosa? Algo que nos puedas adelantar poquito ya. No, bueno. Mario Espinosa, ¿sabes qué? Me encanta que no es un... Pues no es el bueno, bueno arquetipo, ni el villano, villano arquetipo. Es un hombre que tiene, como la vida misma, la oportunidad de decidir mucho de su camino. Y si se equivoca, va a dañar a muchas personas, ¿no? Y vienen muchas cosas padrísimas para Mario Espinosa. De verdad yo cuando lo leo digo, no puede ser. ¿Cómo crees? Esto es increíble. Y creo que el público lo está sintiendo porque el rating ha sido de verdad espectacular. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Y vienen cosas que el público va a decir, no puedo creer que esté viendo esto en televisión. Y tan bien tratado. Además, bueno, es una serie en donde tenemos líneas de ayuda para todas las personas que han sufrido todos esos problemas. Que eso también está muy padre. Sí, padrísimo. De los que se hablan las mal creadas, como es el robo de bebés, alquiler de vientres, delitos de cuello blanco, matrimonio entre personas del mismo sexo. Bueno, no que eso sea un problema, ¿verdad? Si no es esa situación. Este tiene este proyecto, que es un proyecto que abarca muchísimos temas. Que a la telenovela clásica le daba miedo tocar. Sí, exacto. A veces medio te lo embarraban poquito y ya lo dejaban como en el ruido. Creo que Televisión Azteca ha tenido el gran valor de seguir con este concepto que nuestro CEO, Benjamin Salinasada, pues nos ha dado como filosofía, ¿no? Hay que hacer una televisión diferente para un público que cada día es mejor público, está cambiando para bien con México, ¿no? Entonces exige más y bueno, pues qué bueno, hay que tomar riesgos, hay que darle siempre el mejor esfuerzo y a veces te puedes equivocar. A veces no, aquí realmente no nos equivocamos, cosa que nos da muchísimo gusto. Y bueno, pues gracias al público por ver las mal creadas y de verdad no se la pidan porque se va a poner aún mejor. Es lo que comentábamos hace ratito antes de entrar, que en estos capítulos de estos días hemos visto llorar a Rebeca, de repente vemos a tu personaje que también se la compras, de que no rompe un plato y que dices, pues por aquí está diciendo esto y por el otro lado da la apuñalada por la escala. Que es lo que pasa muchas veces, la doble moral que vivimos en este país y en muchos otros de todo este continente sobre todo. Y te toca ser un político que también, ni modo que digas que hay tela de cortarle. Sí, creo que es un personaje muy completo, muy interesante, muy divertido también. De repente, ¡guau! Y me acuerdo de la escala, está tremendo lo que está haciendo, como tú bien dices. Entonces ojalá que nos puedan seguir porque se van a sorprender, de verdad, se los garantizo. Y aparte, el nuevo proyecto que viene también para que estén ahí al pendiente, igual en tus redes sociales estás posteando cosas para que la gente te siga. Sí, por supuesto, miren, si me permite, se las digo para que podamos estar en contacto, que es, el Twitter es, arroba, E mayúscula, guión bajo, L mayúscula, la guardia. Es decir, E, guión bajo, la guardia, E y L con mayúsculas. Después, este, en Instagram es Ernesto, la guardia oficial. En Facebook es Ernesto, la guardia. Y, bueno, pues son las principales que tengo. Sobre todo ahora que ya se va a China, para que estén ahí al pendiente de todo lo que va a pasar. Porque se va a poner, se va a poner muy interesante. Muy padre. Y también les voy a dar un correo electrónico que es laguardiaforo.com para que podamos estar en contacto. Y, bueno, pues siempre me da muchísimo gusto platicar con el público, agradecerles el apoyo. Tengo lo de China ahorita, sigo con la gira de Aventurera, sigo con mi gira del monólogo del Tiempo Vuela. Estoy ya, pues, escogiendo otro monólogo para hacerlo el año entrante, a principios. ¿Para montarse aquí en México o igual en esos meses? No, en México. Y, bueno, pues lo llevaremos de gira a donde nos pidan, ¿no? Con el Tiempo Vuela, pues hemos ido a muchísimas partes del mundo. Hemos recorrido México como seis, siete veces. Ya son ocho años de presentarlo. Y ayudar a mujeres y a un hombre incluso con cáncer de mama. Ahorita que está, justo estamos festejando el mes del... Así es, en octubre. De que hay que cuidarse y hay que estar al pendiente y checarse siempre. Y a todas las mujeres, revisarse. Si notan cualquier bolita, cualquier dolor, pues por favor vayan con un oncólogo. No busquen situaciones o remedios alternativos. Salven su vida. Y, bueno, pues habla mi monólogo de esto. Todo el Tiempo Vuela es un caso real de un actor en Estados Unidos que su esposa, una concertista famosísima, importantísima, adquiere cáncer de mama. Y, finalmente, busca estos medios, métodos alternativos. Y, bueno, muere. Pero está muy padre porque es cíclico. Empieza cuando ella muere y acaba cuando ella muere. Entonces, es padrísimo porque todo es un flashback. Yo hago, pues, más de 15 personajes. Y cada vez le agregamos más porque, pues, yo lo adapté. Entonces, es padrísimo. Ernesto, pues muchísimas gracias a la gente que está pendiente de tus redes sociales por todo lo que viene. Muchas gracias. Por favor, gracias a ti. Y, bueno, sigan viendo las malcreadas de lunes a viernes a las 9.30. O sea, se van a sorprender cada día más.